Escuela de Dibujo Luis Ordóñez Escuela de Dibujo Luis Ordóñez en Lanús Totalmente renovada Te invitamos a visitarla y conocerla Escuela de Dibujo Luis Ordóñez Cazaba sueños con su cartera Conexionaba sonrisas ajenas Y seguí, seguí como quien no quiere oír Y de pronto me empecé a olvidar de mí Maldito corazón se fue con ella Maldito corazón siguió su estrella Ingrato corazón me dejó solo Oxidado y olvidándome de mí Olí a espíritu adolescente Quise ser otro y mostró los dientes Me besó, se fue Y yo quemando en mi ojera Recordando lo que nunca nos pasó Maldito corazón se fue con ella Maldito corazón siguió su estrella Ingrato corazón me dejó solo Oxidado y sin un luz Para seguir Oxidado y sin un luz Oxidado y sin un luz Cazas que llevan a ninguna parte Si estas eternas luces que arden Nunca más La vi Sé que se olvidó de mí Otro 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 Aprendió a ponerse de pie Con la luna de su lado Tal vez vuelva a correr A la rota sabe doler Ahora es agua que se estanca Y que no hace beber Como quien no quiere creer Pide al mago de la lluvia Que enjuague su sed Da dos pasos vuelve a caer Pero no sangran sus ojos Si la vuelve a ver Sobran excusas Siempre le faltó Al olor Sigue bailando Siempre la misma canción No hay nada que termine bien Ahí van los invisibles Con el fuego en la piel Va y viene Vive al revés Duerme lo menos posible Ya no intenta entender Otra mosca Y en la pared Asimila sus lamentos Y cambia de pared Llena los blancos Otra vez más La tumba del olvido Y se vuelvo a las diez Y la promesa De un tiempo sin tiempo Para dos